¡Hola amigos! Mostrándote mi nueva comprita. Así es, curioseando en las tiendas ahí de maquillaje, me encontré este Tattoo Brown de Maybelline. Yo no tenía ni idea, no había visto videos, no había visto absolutamente nada, ni sabía que estaba en tendencia. Únicamente me llamó mucho la atención que era un producto para las cejas y que tenía un cepillito y que se veía como que de fácil aplicación. Así que dije, bueno, lo compro y a ver cómo me va. Ya estando en casita, me puse a ver videos de TikTok para ver de qué era este producto, cómo se aplicaba y todo. Y ya tuve un poquito de más información y me percaté de que, vean, este es el cepillito. Muy, muy bonito que es, pero me di cuenta que había diferentes tonos y como en la tienda solo había este, pues creí que era universal. Así que lo compré, pero vean, está, está demasiado oscuro para mi color de piel, supongo yo. Pero ni modo de decirle que no y tirarlo. Así que dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, me voy a poner de poquito en poquito para ver cómo queda y les muestro cómo se ve. Con mucho cuidado para no agarrar mucho, mucho producto. Y pues hay dos maneras. Una que es como presionando para que la tinta quede en la piel y así te prometen que dura tres días, que yo lo dudo. Y además, pues en la noche yo me lo quitaría, no lo duraría tres días con ese mismo producto en la ceja. Entonces, pero como les digo que para mí este color está demasiado oscuro y lo que yo estoy haciendo es darle nada más toquecitos. De esta forma, como cepillando las cejas. Vean la diferencia de esta ceja a la otra. Y si está intenso el color y únicamente le estoy poniendo así como que a toquecitos, como si fuera nada más un gel para cejas de esta formita. Por encimita nada más. Y así es como se ven. Me gusta que queda forma como muy natural, nada más como que si fuera un gel para peinarlas, pero si le da un poco de color. Y lo que me encantó es que me he podido ir a, digamos, a hacer ejercicio, sudar bastante. Este, si estás haciendo el trabajo manual y estás sudando y lo tocas y no transfiere. Eso, eso sí me impactó, me sacó de onda y diga, esto sí me interesa. Así que es muy, muy recomendable. Nada más chequen bien el color y no les pase lo que a mí. Pero la verdad está hermoso el empaque, la practicidad para traerlo en la bolsa y sobre todo la duración y que aguante el agua. Eso es genial, amigos. Así que disfruten mucho de su compra y cómprenlo, pero bien, bien consciente de su color. Así que nos vemos en el próximo videíto. Mua, mua. Mua.